Hola que tal y bienvenidos a mi espacio, yo soy SiuGamer y en este video te voy a mostrar si en verdad es cierto lo que dice Ubisoft Si está regalando el juego a todo mundo, sin necesidad de que hayas visto el video de la presentación de los juegos de la fecha 12 de julio Es decir, si no vistes absolutamente nada o vistes un poquito, no importa, igual vas a recibir el juego Es más, ni siquiera te logueaste, no importa, igual vas a recibir el juego ¿Por qué? Porque lamentablemente hubo problemas de conexión, se saturaron las redes Entonces Ubisoft hizo que es mejor otorgar el juego para todos, sin necesidad de que te hayas conectado, sin necesidad de que te hayas logueado Y así no hay ningún problema, y Ubisoft quiere quedar bien con la comunidad gamer y regalar este videojuego tan publicitado en su momento como fue Watch Dogs 2 Así que veamos este video donde muestro en verdad si Ubisoft cumple si o no Comenzamos con la intro de Siu Gamer Muy bien colegas gamers, estamos en el enlace de Ubisoft Donde nos muestra, regístrate aquí para solicitar tus recompensas de Ubisoft Forward Ok, vamos a registrarnos y vamos a comprobar si en verdad están dando el juego Hago la aclaración, la acotación que yo recién me voy a suscribir Ojo, yo no soy usuario de Ubisoft, yo recién me voy a suscribir Ok, eso que significa, significa que en el evento que se hizo el día domingo 12 de julio Lo vi, pero no me registré O sea, quiere decir que si no me registré, no debo recibir el juego Pero, pero, lamentablemente, toda la gente que vio el evento Hizo sucumbir las redes, la página web Se saturó y no se pudo loguear ese mismo día Y por lo tanto, al no loguearse con Ubisoft Ubisoft no pudo dar el juego prometido El Watch Dogs 2 No pudo darlo Entonces, para solucionar el metido problema Ubisoft ha dicho Ok, ya no importa que hayas visto el evento del día 12 de julio Vamos a regalar el juego a quien sea A quien sea Si ni siquiera lo viste, ya te lo damos igual Te lo regalamos Ok, muy bien Vamos a probarlo entonces Ok Vamos a registrarnos Va cargando el logo de Ubisoft Vamos a poner nuestro correo electrónico Ya está todo y contraseña Vamos a iniciar sesión Todo ya rápido Suficiente Ustedes solo colocan su correo Se loguean y listo Ok Muy bien Actualizando Dice Actualizar tu cuenta de Ubisoft Bla, 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 bla Acepto Pon acá Acepto Acá Aceptamos Y todo debe ir bien ¿No? Debemos recibir un Dice que Debemos recibir un correo Y todo lo demás Con el juego Muy bien Regístrese aquí Para solicitar Gracias por conectarse A Ubisoft Photoward Después de registrarse Recibirás tu copia Gratuita De Watchdog 2 Para PC En tu biblioteca De Uplay El resto de recompensas Te esperan Próximamente En las correspondientes Juegos Los participantes De mayor de 18 años En aumento de acceso Ubisoft Podría ofrecer Premios alternativos Si fuera necesario Muy bien Entonces ya me registré Y acá lo que dice es Gracias por Suscribirte Registro confirmado Después de registrarse Pronto Recibirás su copia Gratuita Para PC De Watchdog Docks 2 En su biblioteca De PC De Uplay Muy bien Entonces ¿Esto qué significa? Significa que No es ahora No es más tarde No es mañana No es pasado mañana No se sabe cuándo es Porque No dice Debería ser automático Debería llegar el juego De una buena vez Pero Dicen que Pronto Recibirá Su copia Gratuita Pronto ¿Cuándo? ¿Cuándo es pronto? O sea Uno quiere ya el juego ¿Verdad? Porque todo eso Los gamers La comunidad gamer Está ansiosa Por jugar Watch Docks 2 ¿Verdad? Quiere jugarlo Ya de una vez Pero lamentablemente Es pronto ¿No? Como una película Comenzón Próximamente Más adelante Bueno En fin Entonces esto La verdad Tendremos que ir A nuestra Biblioteca De Uplay Porque mejor Vamos hasta la biblioteca De Uplay Y vemos ahí ¿Ok? Vamos para allá Vamos a Uplay Ya yo estoy logueado Obviamente Ya me registré No he visto el evento Para nada ¿No? Pero Ubisoft ha dicho Es para todos ¿Ok? Muy bien Es para todos Vamos a comprobar Entonces si esto es cierto Vamos a comprobar Si tenemos la copia De Watch Dock 2 Está demorando En cargar esto Demora Está saturado El servidor ¿Qué pasa? Muy bien Acá está A ver Vamos A ver A ver Vamos a bajarnos El El Uplay Para nuestra PC Quiero comprobar Si en verdad Está ahí De repente Necesitamos esta aplicación Para poder instalarlo Y de ahí Ver en verdad Si está La copia gratuita De Watch Dock 2 Aceptamos el acuerdo Instalamos Siguiente Terminamos Listo Muy bien Estamos dentro De la aplicación De Ubisoft Del Uplay Que está instalado En tu PC Y vamos a ver Si en verdad Tenemos Watch Dock 2 Debería aparecer En nuestra biblioteca Acá vamos a poner En biblioteca Sus juegos Aparecerán aquí Ok A ver Ajá Bueno Solamente está Este Hyperscape Que es la beta Y Watch Dock 2 No tenemos Tenemos la división Tenemos Ghost Recall Tenemos Crew Davicio Rayman Chico Light Demo Flashback The Crew Este juego De autos Y nada más No aparece No aparece Watch Dock 2 No No está aquí Hemos llegado A la biblioteca Y no está aquí Ya estamos Loggeados Y no hay Absolutamente Nada Entonces Uno puede decir Cuando ellos Dicen Pronto Aparecerá En tu biblioteca Ese pronto No sabemos Si será Hoy Mañana O el próximo año ¿Debería ser automático? Si debería ser automático Y este video Muestra pues Que Digamos El servicio Y la promesa Por parte de Ubisoft De hacer El juego Llegar el juego Al usuario De manera instantánea Como debe ser No sucede Recordemos que Ayer El día Domingo 12 de julio La gente Saturó las redes Por la Acogida Buena acogida Que tuvo La buena publicidad De obtener el juego Totalmente gratis Entonces Tenías que verte el evento Tenías que Loggearte A Uplay Y todo lo demás Pero se saturó Tanto Que fue imposible Que Ubisoft Diera el juego A los usuarios Que se conectaron Se saturó Las redes No dejaba Loggearse Y eso hizo Imposible Todo Por lo tanto Mediante comunicado De Ubisoft Al día siguiente Dijeron Entonces Bueno ya no importa Que no hayas visto el evento No queremos quedar mal Con la comunidad Vamos a arreglar el juego Con tan solo que te suscribas Ok Que te suscribas Acabo de suscribirme Acabo de ver el video Acaba de decir Registro confirmado Y acaba de decir Pronto Y no hay Pronto No hay Cuando será No lo sabemos Pero por lo menos El video ya está hecho Y demuestra Que El juego No llega instantáneamente Va a demorar Esto significa Que las ansias De los gamers Van a seguir Creciendo Y van a seguir Llegando a esta aplicación Consultar otra vez Y el juego No aparece Y otra vez Y otra vez Hasta que aparezca Aparecerá algún día Esperemos que sí Yo ya subiré Otra información ¿No? Mediante una foto Que se Y una captura En donde actualizaré Esta info Y diré Ya apareció Watchdog 2 Ok Pero mientras tanto En este video Hecho En vivo Bueno estoy haciéndole en vivo Aquí En mi computadora No está No está Y ustedes mismos Pueden comprobarlo Muy bien señores Creo que Amerita decir algo Sí Sí amerita decir algo Que lamentablemente Las promesas Pues gratuitas No se cumplen Por parte de Ubisoft Y Ubisoft Tiene este Problema De comunicación Con un usuario También Si sabían ellos Que iba a saturarse Esto No debieron Hacer otra Propuesta Para regalar el juego Y no quedar mal Ahora Ellos quieren quedar bien Regalando el juego A todo mundo Pero miren lo que pasa No es instantáneo O sea ¿Qué puedo decir? ¿Hay que esperar nada más? Hay que esperar nada más Pues Total Es gratis No podemos exigir tampoco No podemos ponernos en un plan De De niño llorón ¿No? De decir Oye ¿Dónde está mi juego? Hemos hecho unos cuantos clics No nos ha costado absolutamente nada Habrá que esperar Tranquilidad Yo actualizaré esta info Más adelante Cuando llegue el juego Pero Hago este video Para toda Esa comunidad gamer Que está ávida De esta información Para más información Del mundo Que te apasiona Lo videojuego No olvides suscribirte En mis redes sociales En el Facebook Y en el Instagram Yo soy SiuGamer Y si Dios quiere Nos vemos en otro Próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!